Se escucha incluso Durazo en el micrófono Échamelo otra vez Mi querido Los principios éticos Fundamentales de nuestro Movimiento contenidos en los Documentos básicos de Morena La pregunta Es Jaime La pregunta es Hamlet ¿Qué dio? ¿Qué dio? En el teléfono Me preocupa No sé si eran Mensajes de Whatsapp Un video A ver Seamos creativos Mal pensados siquiera ¿Qué vio Claudia Sheinbaum? Que se le borró la sonrisa al ver el teléfono Del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández Querido Jaime ¿Qué te pasa por la mesa? Yo apuesto Yo apuesto Que a San Augusto Le estaban Me enviando Una información De una fuente Altamente confidencial Informándole Confirmándole Que Ricardo Monreal Había tomado De rehén Al santo niño De Atocha De su despacho Por eso Se puso tan seria Claudia Sheinbaum Porque lo agarró Te lo juro por Dios Que Ricardo Monreal Agarró al santo niño De Atocha De su Yo ya me voy Con el santo niño De Atocha Para que le haga el milagro Y a lo mejor Se me contaron Bueno Dicen algunos Un mensaje del presidente Es que nadie sabe Ojalá que Más Temprano Que tarde Me conceda la entrevista A Claudia Sheinbaum Me conceda la entrevista A Adán Augusto Y decirle Avisarle Si es que no ha visto Las redes Adán Augusto Que Claudia Le estaba viendo El teléfono Y preguntarle A Claudia Que vio Que le generó Tal reacción Hamlet Almaguer Diputado Para cerrar En un tono Obviamente No intenta hacer Esto Terminar En un tono Más divertido Segmentos Con temas Muy Intensos ¿Cómo ves Hamlet? ¿Qué vio Claudia Sheinbaum? No, pues Ese compa Está muerto Nomás que no le han avisado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es tremendo Es tremendo El Hamlet Compa Ya está muerto No mal no Le han avisado Está bueno Está bueno Mi querido Hamlet Diputado ¿Por qué no cerramos Invitando a la gente A tus trincheras A tus esfuerzos En redes sociales? Lo capturaron Lo capturaron Lo encuentran en Twitter Lo encuentran en Twitter Como Hamlet Y pues un Un gran placer Estar aquí con Con Jaime Con toda la audiencia Muy buenas noches Vicente Gracias como siempre Por la oportunidad Claro que sí Te mando un abrazo Hamlet Oye, antes de que nos des Tus trincheras Fíjense nada más Fíjense nada más Hablé como Ricardo Lo que la gente Escribe Escribe y es bien injusta No sé si mala leche Pero Félix Pero Félix Colorado Dice No ha de tener colorado El corazón No ha de tener muy negro Para escribir estas cosas Vicente Tú y el huicha Le tienen miedo A Noroña Pinches miedo A ver A ver ¿De qué me hablan? Ayer todavía Me bromeaba Con Noroña Güey Al paso que vamos A lo mejor También te vetan a ti Cabrón Y le digo Oye, ¿yo por qué? Para lo de los medios Luego del evento Del consejo ¿Qué parte no entienden? Acabamos de entrevistar A Gerardo Fernández En Noroña Una entrevista extensa Por lo menos media hora Va para el millón De visualizaciones ¿De qué me hablan Con tenerle miedo A Noroña? Por cierto Yo no soy de encuestas De hacer encuestas Como Sarmiento En Twitter Por eso las estoy haciendo En YouTube Me parece un ambiente Más saludable Más limpio Y si ustedes quieren Participar en la encuesta De Sin Censura La pregunta es ¿Quién debe ser Candidato o candidata De la coalición Juntos Haremos Historia Para las elecciones Del 2024 Y está Están todos menos El Güero Velasco Que me reclame El Güero Velasco Por lo menos Pero Noroña Está Noroña Está Claudia Sheinbaum Está Dan Augusto López Hernández Está Marcelo Ebrard Y está Ricardo Monreal Y si quieren participar Pueden hacerlo A través de nuestro canal Sin Censura